una pequeña receta casera de una crema rocoto y bueno para eso necesitamos el rocoto, tenemos galleta, el aceite, leche y un diente de ajos eso sería suficiente para una crema rocoto y 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 guacatay porque porque aparte de que las opopas son bien ricas hoy vamos a hacerlo picantito simplemente añadimos las ramitas de tu guacatay y se le da otro sabor ya otra cosa ya cuando hablo hecho el guacatay te da esto crema rocoto con guacatay es otra cosa ya vinagreta para la ensaladita la verdad tiene que tener no solamente su crema rocoto también tiene que tener su vinagreta para la ensaladita que hacemos o que utilizamos ingredientes producción aquí todo mostaza limón ajos entero orégano huevos su vinagre infaltable y por supuesto aceite y claro la sal al gusto los ingredientes para la vinagreta cada huevo echamos un diente de ajo pero como estos dientes de ajo son grandes vamos a echar uno y medio ajos mostaza por cada huevo se echa la mitad vamos a echar uno y medio que lo hablo hipsters petal en la cool shades and thrifters keep the money they've been paid and drifters have nothing save for buying lifters don't give a damn what they say wait undeceivable shits unbelievable you never ever guessed your here this mix is inconceivable ouch too hot baby back out of the kitchen this is glitchy love and wanna fall so daddy put your bitchin I'm a poisonous affliction with a fire of all addiction Man, it burns like hell and tastes like heaven, you say both itching Now I got you canvas itching, this is music for your children If you've never heard the cue before, you don't know what you're missing Doesn't that make you cooler, the coin is all present and it loses a box You can't find a sword, the coin is all present and it loses a box You can't find a sword, the coin is all present and it loses a box In that box, the coin is all present and it loses a box